Bienvenida, estoy muy contenta de recibir a Mabel Kratz. Se nos va a... Sos como la uno del Hoponopono. Gracias, muy gracias. No, no, es para mí un honor. Es parte de mi vida importante. Lo practico no se hace más de 20 años. Me cambió la vida a mí y por suerte le está cambiando la vida a mucha gente también. A mucha gente que te sigue. Es increíble, leí tu libro que lo trajiste hace poco acá. Lo mandé a buscar, lo tengo en la cartera. Digo, ¿qué se llama? El camino más fácil. Más fácil. Exacto. ¿Por qué decidiste ese nombre? Porque mira, si lo practicas, el Hoponopono es el camino más fácil. A veces no es fácil practicarlo, porque no es fácil decir gracias a algo que no te gusta o algo que piensas que te está haciendo daño o que tienes mala suerte. Pero en realidad siempre hay una bendición atrás de todo. Bien, a ver, un ejemplo. Sí. ¿Tenés ganas, Carmela? Dale. En algunas, algo oscuro, alguna sombra, algo que te rompa y que vos digas algo de tu pasado, de mi pasado. Persona, hecho. ¿Qué puede ser, Mabel, ayúdame? Bueno, puede ser un problema con una relación, alguien que te hizo algo que no podés perdonar, que cada vez que te acuerdas de esa persona sufres o te da bronca. Bueno, tuve una muy mala relación comercial alguna vez. Sí. Sí, y quedé como mal, quedé como dolorida, como desconfiada. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos es vivir mucho en el pasado, ¿sabes? Y cuando no perdonamos o no soltamos el pasado es como esa mochila que llevas pesada, ¿no? Y no te deja después decir, ¿por qué no se me abren puertas? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no soy próspero? Por esto o por lo otro, ¿no? Y nosotros nos cerramos las puertas solitos por eso, porque seguimos viviendo en el pasado. Entonces, el futuro jamás va a cambiar porque hay algo ahí que me está como reteniendo. ¿Y de qué manera se suelta? Una de las cosas del perdón que yo aprendí y que a mí me dio muchísima paz fue darme cuenta que cuando no perdonas, el daño te lo haces a ti, no es a la persona que te hizo ese daño, ¿no? Entonces, y hace poco escuché algo que me encantó, que dice, es como tomarte el veneno todos los días y esperar que le haga efecto al otro. ¿Y cómo se hace para perdonar? Porque digo, uno finalmente no es algo que se pueda proponer mágicamente. Así como hay perdones que te salen fácil, es un sentimiento que se te agarra fuerte. Cuando nosotros hacemos esto de Ho'oponopono es que cada vez que te acordás de eso, le decís gracias, pero no compro, ¿sabes? Es no engancharte con esos pensamientos porque es el pensamiento de lo que te hicieron. El problema en realidad no es el problema, sino cómo reaccionamos al problema. Entonces, trabajamos en eso para no hacernos daños nosotros. Hay frases habituales que se utilizan más, es una técnica jabaiana, ¿no? Exacto. Bien, y hay frases que son las más usadas, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo repetí, lo repetí, lo repetí y funciona igual. Mirad, hay muchas formas de hacerlo, les explico. Ho'oponopono es 100% responsabilidad. Cuando alguien me hace algo es como, no como culpables ni pecadores, sino como niños chiquitos, lo siento por lo que está en mí que ha creado esto. Es como que somos realmente nosotros los que creamos y atraemos en nuestra vida. Correrse del lugar de víctima. Exactamente. Entonces, la idea es decir, bueno, hay algo en mi subconsciente. Por eso la gente cuando uno le dice 100% responsabilidad, dice, ¿qué, yo? Claro, a veces uno siente que hay cosas malas que le pasan. Me chocaste el auto, presto atención, pero de verdad sucedió. O sea, no sé lo que está en mí, no tengo que saber y no soy culpable, pero sí soy responsable. Y cuando tomo responsabilidad, por lo menos yo les digo lo que a mí me pasó cuando me di cuenta de eso. Yo dije, ah, yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Porque si no, antes era siempre depender de que cambie el otro. Sí, pero Mabel, para comenzar y tener un hilo, para empezar a usar, a practicar el Ho'oponopono en nuestra vida. Primero tenemos que tomar conciencia que nosotros generamos... Decir, bueno, a lo mejor hay algo adentro mío que lo está trayendo, por lo menos considerarlo. Por lo menos considerarlo bien. Y decir, bueno, voy a soltar y se lo voy a entregar a otra parte mía, no a lo que yo llamo la loca de la casa, a esta que me cuenta las historias, me hace revivir todo eso que no me gustó, que me hicieron. Y la idea es volver, me trae otra vez al presente. Entonces, Ho'oponopono, la pregunta antes que me hiciste es, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Con el tiempo fue reemplazado por el gracias o por el te amo. Y puede ser tan fácil como decir, gracias, gracias, gracias. Lo hacemos mentalmente. Ah, lo puedes decir aunque no lo estés sintiendo. Aunque no lo sientas, sí, sí, sí. Y no se lo estás diciendo a esa persona que te hizo mal en la parte comercial, tampoco. Lo estás, estás trabajando en ti esas memorias que te traen esos recuerdos o que te hacen sentir esas broncas o que no puedes soltar, ¿no es cierto? Cosas así. El gracias, el te amo reemplazó, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto, pero el Ho'oponopono se hace famoso por un libro que es Cero Límites, que es Job Vital y dice, él dice, que es Job Uponopono, es lo siento, perdóname, gracias, te amo. Hay muchísima gente alrededor del mundo practicándolo de esa forma y funciona. Porque yo te digo como yo lo practico también. Yo digo, suelto y confío, suelto y confío. Cuanto más de miedo la situación, suelto y confío, suelto y confío. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios, Mabel? Y eso que digo, Mabel es judía, pero ¿cómo fue? Y eso también es parte de tu historia. Bueno, mi historia es que primero era contadora, tengo dos títulos en este país, contadora pública y licenciada en administración de empresas. Me mudo a Los Ángeles hace 36 años y ahí me despierta mi hijo mayor, porque yo tenía todo lo que una persona piensa que necesita para ser feliz, pero no lo era. Y él me habla como yo le hablaba a él, enojado, frustrado. Y me hizo despejo, me despierto y empiezo mi búsqueda por la felicidad. Porque dije, la estoy buscando. Que no era material la felicidad. Podrías tener todo, pero te faltaba lo más importante, que era la felicidad. Y en ese momento me empiezan a aparecer un montón de seminarios en la parte espiritual, que aclaremos que no tiene nada que ver con religión. La espiritualidad está sobre todas las religiones, porque nos devuelve el poder, nos independiza, nos dice que todo lo que necesitamos está dentro nuestro. Yo creo que funciona igual con todas las religiones. Cada uno le pone el nombre que quiera, pero funciona de la misma manera. Hablamos de lo mismo. Llamarle Dios, Matrix, lo que sea, todo funciona igual cuando uno lo desea. Digo, creo que tiene que ver con lo mismo. Todos hablamos de lo mismo. Mira, estuve en una cárcel en La Plata de Hombres, aquí hace un par de años, me leyeron la Biblia ahí, ¿ok? Los presos me dijeron que lo que yo decía estaba en la Biblia. Y me pidieron permiso para leérmela. Había similitudes, similitudes con la Biblia. Una persona ayer en el seminario me dijo, ¿te puedo leer algo que acabo de encontrar en la Biblia? Es exactamente lo que nos acabas de decir. Entonces, bueno, esto no va en contra de ninguna religión. Yo vengo de una familia judía asimilada, no religiosa, pero bueno, dejo mi religión y acepto todas, inclusive la judía, pero no practico nada porque ahora creo en Dios. Cuando yo practicaba, no creía. Ahora no tengo duda. Y ahora te entregás. Y por eso es el camino más fácil, porque me llamó la atención. Cómo nosotros estamos, digo, culturalmente nos dijeron que el camino más fácil no era el mejor, que el camino duro era el que tenía. Y no, yo te acuerdo, ¿por qué tenés que sufrir? Y que las cosas cuesten. Y hoy entendés que el camino de la abundancia es el más fácil. Solamente tenés que permitirte que suceda. ¿Sabes? Te voy a contar, cuando presenté en Rumania, un alumno vino y me dijo en el recreo, no creo que pueda ser tan fácil. Yo hace años que estoy en un camino espiritual. El camino espiritual no es fácil. Y entonces a la semana me escribió, le dije, no sé qué decirte, no sé cómo convencerte, pero sí puede ser fácil. Y a la semana me escribió, me dijo, no puedo creer, Mabel, abrí uno de mis libros de mi maestro, del que sigo hace tantos años. Leí todos sus libros, nunca leí esto. No, dice, mi maestro decía, les enseñé tantas técnicas, tantas formas, no les va a alcanzar la vida para practicarlas todas. Así que si quieren elegir una, digan gracias. Gracias, gracias funciona. Te lo juro que gracias funciona. Gracias por tu visita, gracias por enseñarnos. Y suelta. Este es el libro de Mabel Kratz, es impresionante, la verdad que lo estoy devorando, lo tengo ahí, hermoso. Gracias. Muchísimas gracias a vos. A ustedes. ¿Cómo pueden hacer por ubicarte? Digo, tenés redes sociales, Instagram. Redes sociales, Mabel Kratz fanpage y después Instagram. Pero si no, elcaminomasfacil.com, si van a mi página hay recursos gratis. Y después me siguen por el mundo. Ay, a mí me encanta, me encanta. Gracias. Es un camino de ida, una vez que arrancaste empieza a funcionar.